Joggerlake es mi gente Tondel aquí y bienvenidos a otro vídeo más de Titanfall que voy a estar hablando aquí del E3 un poquito solamente así que vamos al mambo como ustedes saben ayer fue la conferencia de Sony de Microsoft Ubisoft y EA y obviamente que la de Microsoft fue la primera después la de EA después Ubisoft y para el último Sony también estuvo Nintendo pero Nintendo en verdad si te gusta Nintendo pues busca el vídeo en otro lado porque no voy a hablar de Nintendo yo no hago juegos de Nintendo aunque me gustan los juegos de Nintendo pero no tengo ningún Nintendo o algo así de esa marca para poder jugar los juegos ok eso no es el tema vamos a hablar sobre la conferencia de Sony Microsoft me gustó más la de Microsoft si yo sé que muchos están en desacuerdo que no les gustó la de Microsoft pero a mí que me importa así que me gustó más la de Microsoft mataron con eso lo de la colección de Master Shift wow se les fue la mano ahí brutal los cuatro juegos en 1080p 60 frames por segundo todos los juegos corriendo en su engine normal los mapas HD obviamente este pero sin tocar nada así completamente como estaban los juegos originales sin típico de mapas online o sea brutal 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 y creo que más adelante van a explicar cómo funciona el sistema de sistema de rango y eso voy a estar hablando de juegos así al azar entre las conferencias que porque no los tengo en orden así que voy a hablar de juegos de la Sony que también puede ser multi-platform para el bongón o sea que salen para los dos ok vamos allá también no sé si vieron Uncharted 4 cuando lo mencionaron brutal el juego pero hay que ver un gameplay porque obviamente eso no era gameplay eso era un como un trailer un teaser algo así que eso no son las gráficas del que del gameplay como tal de juego como va a ser o sea así se van a se pueden ver las escenas pero no no el gameplay el video de batman brutal en el batimovil cuando saca el batimovil que se va por ahí por la por la ciudad o sea se fueron ahí bien lejos con con eso y el mapa es obviamente más grande ahora porque por eso integraron el batimovil ahí empezó el perro a ladrar me cago en la entonces call of duty advanced warfare tienen que chequearlo eso fue el primero que salió en la conferencia si no me equivoco de microsoft yo soy fanático de call of duty lo acepto me encanta call of duty siempre me compro el juego aunque después diga ya lo que me les está siempre lo sigo jugando por alguna razón ya es como que algo natural desde mi y de mucha gente también y advanced warfare no va a ser la excepción me deseo me lo va a comprar también y también esperen vídeos futuros de eso fall cry tiene contenido exclusivo para el ps4 tienen que checarlo se en un trailer hay nada de gameplay si hubo gameplay hubo gameplay mala mía hubo gameplay pero tienen que checar el trailer se ve bien es un juego que tal vez considera comprarmelo little big planet que más enseñaron metal gear solid ese el vídeo que enseñaron un link a él el día anterior mucha gente ya lo vio que se filtro de ese vídeo pero no es cosa de lo presentaron de nuevo porque mucha gente empieza a especular que es falso o cosas así pero el vídeo era cierto mortal kombat si ustedes nunca han jugado un juego de pelea tienen que jugar ese en mortal kombat x también mencionaron grand theft auto 5 que va a salir para el ps4 xbox one y la pc mucha gente pensaban que iba a salir primero para el ps4 no lo dijeron ps4 solamente porque era la conferencia de de sony pero va a salir para el ps4 en otoño creo que si no me equivoco me pueden corregir en los comentarios abajo también de aislando brutal me gustó el el trailer también mencionaron tengo por aquí tengo por aquí battlefield hardline lo único que me incomodo fue que dijeron que el beta era para el ps4 y pc solamente que yo sé que mucha gente de ustedes del ps1 lo querían querían meterle ese beta ahí pero pues está bien no hay problema con eso estamos aquí vigente y también crackdown sabía que eso lo iban a lo iban a anunciar brutal me encantó he jugado los anteriores pero como que no 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 me gustaron mucho pero yo sé que este va a ser bueno y y se merece como que esa oportunidad de jugarlo ahora en esta consola nueva con mejores gráficos que eso fue otra cosa que nos gustó obviamente por las gráficas que se veían en el boss 360 un juego un jueguito bastante viejo assassin's creed unity brutal el sistema ahora de cooperativo estoy loco estoy loco ya de jugarse con los amigos así asesinar tener todo bien planeado y hablando de planear un un vídeo que me volví loco cuando lo vi fue el de rainbow six y que eran cinco contra cinco y los malos estaban adentro de una casa y tenían a una a una rehén y obviamente vamos a suponer que nosotros somos los buenos pues tenemos que sacar esa rehén de ahí matar a todos los malos básicamente y sacar a la rehén de la casa segura y el juego estuvo brutal 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 me encantó el trailer aunque era todo montado siempre todo montado pero estuvo brutal de division ese juego quiero que ya salga ya de unas gráficas brutales espero que no nos decepcionen como watchdogs que le bajen los gráficos y eso porque en verdad va a ser una va a ser una pena ya mencioné la colección de halo también son solo overdrive enseñar un gameplay nuevo el jueguito se ve bueno yo le daría un lo jugaría de de verdad que sí y tengo algo por aquí para terminar enseñar un video de NBA Live y y no nos compare las gráficas con la del 2K pero sé que NBA Live yo creo que todavía está un poquito atrás mejoró un poco pero creo que está un poquito atrás sé que me faltaron algunos juegos pero díganme los juegos que me faltaron abajo comenten si les gustó o no y qué conferencia fue su favorita y y y y y